¿Qué es el plan de formación teológica para la vida contemplativa? Es un plan de formación teológica para la vida contemplativa. Los hermanos de vida contemplativa están en sus monasterios, en sus conventos, y se dedican fundamentalmente a la oración. Se ha pensado desde ya hace varios años un plan de formación teológica, porque ellos no solamente tienen que rezar, sino también que formarse. Entonces, este plan de formación no solo viene a trabajar un poco también la inteligencia para descubrir intelectualmente el misterio de la fe, sino tocar el corazón. Porque ahora ya no solo se nos marca las materias o los temas, sino que también se nos da el contenido, y muy adaptado, y que teniendo muy en cuenta la especificidad de nuestra vida. Este plan de formación tiene 24 asignaturas que se cursan con la modalidad a distancia. ¡Gracias!